Bueno Ramiro, dime cuál de esos que está ahí es el que más te gusta Es que es un radio En ese orden de ideas, cuando tú ves esa imagen que te viene a la mente De todas las experiencias que estás viviendo aquí en el área de entrenamiento ¿En el área de entrenamiento? Sí Pues en esto más que todo la programación que hay que tener La programación de las actividades y de los temas específicos para trabajar ¿Cómo harías, mostrándome algunos de estos otros datos ¿Cómo harías tú para que esa programación se diera de una manera eficiente? Programándola, haciendo un programa a través de un medio electrónico En este caso tenemos un teléfono Se hace un planner, una planeación ¿Y cómo lograrías tú hacer esa planeación? ¿Cómo lograrías hacerla? Primero de todo tenemos que pensar ¿Cómo? ¿Sí? Se necesita una luz De una persona que Nos ayude a iluminar para que las cosas se den Porque solo no se puede hacer Siempre tenemos incógnitas O momentos difíciles que lo ponen a uno a pensar Y lo ponen a uno en momentos de tristeza Sombras Desafortunadamente que siempre las hay en el medio Que a veces se interponen en nuestros caminos Pero lo más importante Es ir con un pie delante Fortaleciéndonos Con eso tenemos una mayor vida Una esperanza Un ambiente natural Agradable Y podremos disfrutar en algunos momentos Digamos De libertad Porque eso es como un símbolo de libertad De expresión De difundir algo Que se quiera vivir ¿Y cómo sería la conclusión final De todo esto que me estás diciendo? La base inicial es comenzando a programar Y buscar ayuda en algún momento que se requiera De las incógnitas que uno se le está presentando Porque uno A veces hay incógnitas Pero entonces uno no habla Y cuando quiera hablar ya es tarde ¿Y en este caso Sobre qué cosas o con quién tendrías que hablar Para lograr el éxito? No, yo siempre he tenido algo muy claro Referente a toda mi parte laboral Y yo siempre trato de manejar mi conducta Primero mi supervisor inmediato Si veo que No se consigue una ayuda oportuna Pues Seguir adelante Y en algunos casos Pues con personas de confianza Con las cuales uno pueda Interactuar Que es lo que siempre he hecho Busca la mirada Paz Sincor Gobierno L religioso Sincor